Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal RedMediterránea.net Bienvenidos a nuestra propuesta informativa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a nuestra radio Medios Honestos en Manejo de Información Lo primero que surge en nuestra editorial es un tema muy delicado, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con el respeto de la ley Y ha ingresado en la municipalidad, y esto es por eso muy delicado el tema Una nota, y voy a leer textualmente, esta nota ingresada al municipio y la presenta la gente del centro comercial Y dice, bueno, está dirigida al intendente, y dice, tengo el agrado de dirigirme, la parte formal Y dice, en reunión en que deliberamos, quedamos de acuerdo unánimemente De que uno de los factores atenuantes de este problema De la puesta ilimitada de comercios de origen extranjero Llegando a la conclusión de que se nos hace imposible competir con los costos que implican El tipo y procedencia de mercadería que ellos trabajan Ya que dicha mercancía no ingresa al país en forma reglamentaria Evitando así todo tipo de impuestos para su correcta comercialización Otro problema que queremos destacar Es que las fuentes laborales de nuestra ciudad dependen en un 50% de los comercios La cual también se ha visto afectada por este inconveniente Cabe recalcar que estos señores comerciantes que no son locales Que no son locales No solo no emplean a nuestros ciudadanos Descartándolos de primera Sino que también son reacios a invertir En cualquier tipo de acción Que ayuda al crecimiento de nuestra ciudad Haciendo una reserva sobre las ciudades hermanas del norte Como por ejemplo Cruz del Eje Vemos que se ha visto extremadamente perjudicada en su economía en general Por imposición globalizada de este tipo de comerciantes Por tal y dicha razón solicitamos Enfáticamente una evaluación y regulación profunda De lo expuesto anteriormente Y una rápida solución Antes de que sea tarde para nuestra ciudad Desde ya muy agradecidos Bueno, vayamos por partes He leído lo que dice esta carta Enviada por la gente del centro comercial Simplemente digo que es un tema muy delicado Discriminatorio Sea el origen de quien sea Porque se está violando la ley Y es más, se están saliendo de preceptos Si hay una denuncia que hacer Con el tema de la procedencia ilegal de mercadería Hay organismos ante los que se puede denunciar Si hay personal en negro Está el correspondiente organismo Y así sucesivamente También en el plano laboral En el tema, por ejemplo, del tema de impuestos Y le puedo asegurar Que la mayoría de estos comerciantes La mayoría No están en condiciones de levantar la primera piedra Esta suerte de limitación Plantean varias cuestiones, ¿no? Uno Con este criterio Si se debe dar lugar únicamente a lo local No se podría realizar esta gran inversión Que ha realizado Luis Acarrizo Que no es de Deanfunes, es de Quilino O no reside en Quilino Reside en otro lugar Con ese tipo de criterios No deberíamos permitir Esa inversión millonaria Que hay en dicho lugar Hay cosas que Caen de cajón Yo creo que lo que hay que hacer Es mejorar Exigir, por supuesto Que la ley sea pareja para todos Que si hay gente en negro Y que si no pagan los impuestos Que corresponden Y están obligados por ley Que hagan la denuncia respectiva Pero hacer este tipo de cacería No me parece Y más cuando esté involucrado En institución Tan importante Como es el centro comercial El centro comercial Puede albergar A sus respectivos socios A apoyar en cuestiones Que hacen fundamentalmente El respeto de la ley Muchos comerciantes De acá de Deanfunes No podrían hacer su inversión En Jesús María Entonces Me parece que Hay que exigir Mayor seriedad Que pidamos Las exigencias Porque aparte Uno Para poder exigir Tiene que estar En regla Yo pregunto ¿Cuántos de estos comerciantes Que han firmado Este petitorio Este pedido Están en condiciones De poder soportar Una inspección En el plano laboral En el plano de los impuestos Porque qué es lo que Tiene que hacer La municipalidad La municipalidad No tiene ese tipo De poder Para poder discriminar Porque eso se trata De la discriminación Ahora el argumento También que maneja El centro comercial O los comerciantes En ese aspecto Es muy flojo Cada uno Cada ciudadano Compra en el lugar Que mejor le conviene Si yo tengo Un producto Casi de la misma calidad Y voy a comprar En el lugar Donde me venda Más barato Porque también Algunos comercios Que venden La misma mercadería Y también Desde mi mirada La procedencia Es dudosa Entonces por eso digo ¿Cuántos de estos comerciantes Están en condiciones De levantar la primera piedra? Yo creo que el sol Sale para todos Simplemente hay que exigir Que los que no cumplen Si no cumplen Lo que marca la ley laboral Y que lo cumplan Si el tema de los impuestos Hay una institución Que cobra Es recaudadora Hay que denunciarlo Yo creo que es así Pero por eso Me parece muy delicado Lo que está haciendo El centro comercial Con este tipo de pedido Estamos de alguna manera Fomentando la xenofobia Estamos buscando culpables En donde no hay Porque le cuento Las ventas En los distintos comercios No solamente En el tema de la ropa En el tema comestible En el tema A ver le doy En el tema de la venta De aberturas Ha caído Y ha caído Simplemente Porque el poder adquisitivo Ha caído La gente Que antes vendía Diez puertas Hoy no vende Diez puertas Por mes O por semana Vende mucho menos Las ventas Se han reducido En más de un 50% Entonces esta cacería De brujas No me parece pertinente Y más Con una institución Tan seria Como es el centro comercial Mejoremos nuestros negocios Compitamos El sol sale para todos Y este tipo de situaciones Que tienen que ver Con la mirada muy chica Demasiada limitada No corresponden Incluso los concejales Dicen No hay ningún tipo De medida Que se pueda aplicar Para poder hacer Este tipo de selección Se itero Luisa Carrizo No podría invertir acá La familia También Agustinos Cuero No tendría que estar acá Son negocios Que han aportado Y algunos Incluso con su mirada Han permitido Que muchos comercios Que explotan El mismo rubro Puedan Mejorar Sus instalaciones Para poder Justamente Prestar Un mejor servicio Ese es un tema Para mí Netamente Discriminatorio No tiene sustento Deberían De alguna manera Retrotraer Esta situación A cero El otro tema Es Pedimos encarecidamente No es solamente Un pedido mío Sino de la gente Que habita la ciudad En el tema De estacionamiento Es un caos En la ciudad Se estaciona A doble mano Y no hay A ver Decisión política Para poder superar esto Pasa un camión Y se arma un problema Todo un problema ¿Por qué No se hace como En otras ciudades? Estacionas a la mano derecha Y punto Y si tienes que aplicar El tema del cobro Y aplicalo Pero no Sigan dilatando En el tiempo Este tipo de cuestión De ordenar la ciudad Porque De eso Tiene que ocuparse El municipio Otro tema también Que tiene que ver Con el municipio Esta mañana hablaba Con un vecino Me dijo Mira no quiero salir Por cámara Y estaba presente Un concejal 12 camiones En 12 horas Por los lugares Que no deben transitar Que se aplique La El municipio Tiene Por supuesto El poder Para poder aplicar Sanciones Multas Y que lo hagan Están destruyendo Nuestra ciudad Que ya prácticamente Está destruida Así que con toda Severidad Apliquen Hagan cumplir La ordenanza Está legislado Y a los señores Inspectores Capacítenlos Siguen apareciendo Actas mal Confeccionadas Y eso es tarea Del jefe Y también De la secretaría De gobierno Que se debe Necesariamente A someter A una tarea Bastante ¿Cómo le diría? Una tarea Fina En esto Porque ya son Muchas Las actas Que se han Confeccionado Están mal Confeccionadas Y no se puede Avanzar legalmente Por este motivo Por eso entonces El tema De la capacitación Este Tema A nivel Nacional Es esta Nuestra mirada Porque también Vivimos en un país Por supuesto Lo de hoy Es un tema Muy delicado Lo que va a suceder En el Congreso Esta suerte De extorsiones Esta suerte De sanduichitos Esta suerte De compras Económicas Yo me imagino En la situación Que se deben Encontrar Varios diputados Donde les mojan La mano Y esta justamente Ha salido Como información De algunos Que se mensajean Y arreglan No políticamente Arreglan Económicamente Y sus patrimonios Se ensanchan ¿Cómo se sentirán Interiormente? Porque más allá De la cuestión económica Más allá De la cuestión política Está la cuestión moral Saben que están Endeudando Por futuras generaciones Al país Saben que están Aplicando Esas medidas Que aplicaron En los años 90 Donde nos decían Van a entrar Tantos dólares Que nos van a regar De dólares Y nosotros vamos a ser Más felices Y más contentos Simplemente Nos estamos endeudando ¿Por qué endeudar A futuras generaciones A futuros gobiernos Que no tienen La misma mirada? Hay un diario Norteamericano El Financial Times Que ha publicado En sus páginas De que Argentina En los últimos años Es el país Que con este acuerdo Se va a endeudar Es el endeudamiento Más grande Que se conoce En los últimos años Veinte años Para que usted Tome dimensión De lo que se está haciendo Y no Hay una inseguridad En torno Si los demás Pequeños buitres Se van a someter A esto Va a haber reclamos Entonces me preguntan ¿Qué pasará Por la cabeza De un diputado? ¿Qué pasará Sobre la cabeza De un travesti Político Como es Urtubey? ¿Qué pasará? Apoyaron Votaron Este tipo de medidas Estas dos leyes Que un juez De cuarta Nos exige Que debemos cambiar ¿Dónde está Nuestra soberanía? Que un juececito De un poderoso país Nos obliga A cambiar Las leyes Realmente Han soterrado Nuestro concepto De soberanía ¿Qué pasará Por la cabeza De estos? Porque seguramente En algún momento De la historia Serán calificados Como traidores De la patria Quizá no les importe Porque incluso Se crean Todos los resortes Legales Para que estos Vendepatrias Vendepatrias Tengan protección Como estucio Allí en los Estados Unidos Porque muchos de estos Cuando cambie De color político El país Seguramente van a buscar Una suerte De asilo económico En otros países Esto ya ha pasado En Latinoamérica ¿No? Gente que Empeña el futuro Y la esperanza De futuras generaciones Y esto Lo que se está haciendo Justamente Nos pone en vilo Porque va a haber Generaciones Que van a pagar Este tipo De situación Me hablan De la inseguridad Jurídica Por favor